El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Y todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno. Y su reino jamás será destruido. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra. Encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad. Hasta que despunte el día, y el lucero de la mañana, amanezca en los corazones de ustedes. Evangelio según San Marcos Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante, como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego los tres discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra más para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo. Yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo. Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos. Solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto. Pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Gracias.